hola chicos nuevo pack de inicio luz caída pero no antes recordarle que estamos sorteando un pase de batalla y los requisitos están suscritos con las suscripciones en público campanita activada y dejar un buen like y pasarse por los directos que es como hacemos los sorteos para que se puedan llevar un pase de batalla como nuestro compañero gustavito que está aquí mismo pues le entregamos el pase de batalla lo que enviando vale como que comprarlo vamos a por él y ahí está enviado ya enviamos el regalito de gustavito y nada chicos ya saben si quieren recibir un regalito como nuestro compañero gusta pues suscríbanse campanita activada de un buen like y vamos a por el pack de inicio luz caída aquí tienen la skin chicos sus alitas con la que está bien otaku las alas están guapísimas las que me gustan me gustan me gustan pues ya saben chiquitas espadas muy chula no está guapa está guapa la espada a mi me gusta no sé me lo pillaré porque me he pillado todos los pasos así que y te viene con 600 espaditos y las alas están guapísimas las que me gustan me gustan pues ya saben chicos si las quieren comprar a tope y suscríbanse campanita activada y dejen tu buen like chaito babies chau chau